Vamos a contarte ahora lo que en definitiva venimos resumiendo, que tiene una centralidad enorme. Muchas veces nosotros asumimos la culpa de no estar interpelándonos sobre las cosas esenciales. Por ahí hay tantos temas que ganan en visibilidad, que quizá hasta son distracciones. Bueno, la cuestión de las economías regionales, del desarrollo, del trabajo, de los ingresos, de las industrias, tiene una centralidad destacada. Siempre lo tiene nuestro trabajo periodístico. Y por eso recién hablábamos, por ejemplo, con el ex vicepresidente de la Nación y le preguntábamos por este tema. Nos dijo, ojo, ojo con las importaciones, ojo con las retenciones al agro. Ojo con las medidas que puedan perjudicar a las economías regionales. Claro, la cuestión del plan productivo es lo que muchas veces se pierde de la agenda cuando debatimos otras cuestiones que se instalan en lo público, pero que no tienen necesariamente que ver con lo urgente, con lo necesario, y que es justamente lo relacionado a la economía. Algunos datos que generan preocupación, la importación de yerba de Paraguay, la importación de vino de Chile, y también el caso de las retenciones, pensando ya en nuestra región productiva. Una promesa de eliminar las retenciones a las exportaciones, bueno, que todavía no se concreta. Natalia Ariño es economista de FADA. Hola Natalia, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo están viendo ustedes este proceso tan particular? Bueno, lo decíamos, en nuestra zona productiva, el centro del país, las retenciones que se iban a quitar, que no se quitan, y ustedes que también evalúan constantemente la evolución de las economías regionales, ¿cómo están observando este momento? Bueno, como bien decís, hace muchos años que ya se viene pidiendo la reducción y la eliminación de los derechos de exportación, o lo que comúnmente se conoce en el sector agro, como las retenciones. Como bien decías también, fue una promesa de campaña, pero lo cierto es que la coyuntura actual económica en la que estamos, no da mucho margen, creemos, para la reducción o la eliminación inmediata de los derechos de exportación, justamente, bueno, porque, a ver, el gobierno dejó muy clara su postura en que quieren alcanzar el superávit fiscal, y la única forma de poder llegar a ese superávit fiscal es por dos medios. Por un lado, reducir los gastos, los costos que hay en nuestro país, y por otro lado, tratar de incrementar al máximo los ingresos. Y bueno, los ingresos de los derechos de exportación son un ingreso muy alto, muy importante. De hecho, en el 2023, uno cada cinco pesos que tenía por recaudación el Estado, provenían de los derechos de exportación, es decir, el 20% de la recaudación. Y además, esos derechos de exportación están en un 90% lo aporta la agroindustria. O sea que es muy importante los ingresos que se obtienen por este medio. De todas formas, se sigue pidiendo la reducción y la eliminación, en el momento que se pueda, porque hay que tener en cuenta, bueno, como decía recién, todos los problemas que está atravesando nuestro país, que son graves y que se necesita, bueno, del apoyo. Pero lo cierto es que hoy el sector agrícola está bastante ajustado. Por un lado, hablando más puntualmente de los granos, vemos que cayeron los precios internacionales a comparación a los precios que hemos tenido durante 2020, 2021, 2023, ha bajado mucho los precios y han aumentado mucho los costos. Entonces, bueno, ajusta mucho el margen y es por eso que empezamos a ver también, de nuevo, que se piden este reacomodamiento fiscal también, bueno, con lo que tiene que ver con las actividades productivas. Este es un ejemplo de lo agrícola, por ahí de los granos, de maíz, trigo, soja, girasol. Pero bueno, también afecta a todas las producciones de nuestro país, la leche, la carne y productos también regionales, por supuesto. Natalia, entonces el sector, entendés, el sector agrícola está dispuesto a seguir acompañando con el pago de retenciones al gobierno hasta que estén las condiciones dadas para reducirlas. Yo creo que el sector siempre está acompañando. El problema que hay hoy es que justamente los márgenes están muy acotados. Porque qué sucede cuando vos tenés derechos de exportación, termina desincentivando la producción, termina desincentivando la inversión, que es lo que puede llegar a estar sucediendo ahora con los costos tan altos de los insumos para producir y de cara a la siembra, por ejemplo, de la campaña fina o lo que es la siembra de trigo que va a ser ya a partir del próximo mes. Entonces, se está pidiendo, al menos lo que vemos desde FADA, es eso, que se tenga en cuenta este esquema fiscal, digamos, que no solamente tiene en cuenta los derechos de exportación, que es uno de los impuestos más importantes, pero que también está afectando, por ejemplo, el impuesto país a los productos importados. ¿Por qué? Porque el agro tiene algunos insumos que son justamente importados. Y que, bueno, se vio incrementado su costo también por la aplicación del impuesto país del 17,5% a partir de diciembre del año pasado. Entonces, eso también influye en el sector agropecuario y agrícola puntualmente ahora. Sí. Los saludamos y los sumamos a nuestra mesa al ingeniero Fabián Ruggeri para hablar de lo que tiene que ver con otro de los procesos y otro de los datos de las economías regionales. En este caso, la producción de vino ha sido noticia que se abrió la importación de vino, que esto está ocurriendo ya desde Chile. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarte. Bien, ¿qué tal? Contanos respecto de la mirada que tienen ustedes de esta situación. Bueno, la verdad que en algunos instantes por ahí nos preocupa porque en realidad no es necesario todavía importar vino. Se consigue vino en el mercado nacional y de muy buena calidad. Ustedes habrán visto en las noticias que se justifica por ahí el haber traído o el haber importado vino porque no se conseguía cantidad y no se conseguía calidad, cosa que no es verdad de ninguna forma. Existe en el mercado nacional calidad y cantidad suficiente. De hecho, nosotros compramos y conseguimos vino sin ningún tipo de problema. Así que no vemos que sea necesario en este momento realmente las importaciones. más allá de que no estamos en contra de la importación, porque hay momentos en los que se puede importar y porque además cualquier país que desee exportar tiene que ser lógico y racional y que en algún momento van a importar productos. Es normal y pasa en todos lados del mundo. Lo que pasa es que no es necesario en este momento importar vinos a granel. Bueno, Fabián, entonces la pregunta es por qué se habilita la importación. ¿Por qué se importa si en la producción nacional contamos con la calidad y la cantidad que el mercado está pidiendo? Bueno, ¿y por qué hay que buscarlo o hay que pedírselo a la empresa que hizo específicamente la importación? Ellos han justificado, como te decía, que ellos han puesto solicitadas en diario y que no han conseguido cantidad ni han conseguido calidad suficiente y en consecuencia se vieron necesitados de importar vino desde Chile. Bueno, te repito, nosotros somos... A ver, yo represento al sector cooperativo vitivinícola. Nosotros estamos integrados en una cooperativa de segundo grado que posiblemente la conozcan, que se llama Fecovita. Y la verdad que nosotros compramos mucho vino por mes y no tenemos ningún problema en conseguir el vino y la calidad que necesitamos. Por eso te digo que no creemos que sea el momento ni necesario importar. Ahora, Fabián, una pregunta, porque he visto desde afuera. ¿Qué tipo de señal a la producción argentina se está dando? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué va a pasar con el problema de la desocupación que uno la ve allá en el futuro, con una economía súper fría? ¿Cómo estamos viendo esto? Bueno, a ver, lo que vos decís es tal cual. O sea, es una señal básicamente al mercado. O sea, es que nosotros dentro del sistema cooperativo primero somos productores, después nos integramos y tenemos nuestras cooperativas de producción que son las cooperativas de base, las cooperativas primarias y después nos seguimos integrando para obtener una comercializadora que es nuestra empresa emblemática, por así decirlo, que es Fecovita. Pero primero que nada, nosotros somos productores, nosotros vivimos del precio de la uve, del precio del vino. Claro. Entonces, ese mensaje es como decir, bueno, muchacho, si acá el vino aumenta un poquito, lo traemos de afuera. Hoy, repito, no tiene sentido traer vino de afuera porque se consigue perfectamente en el mercado local, porque hay cantidad y calidad y porque el precio no es más barato trayéndolo del exterior. Te queda casi al mismo precio que se consigue en el mercado local unos centavos por encima. Ahora, esta misma lógica se la preguntamos a Natalia porque Natalia dice con la mirada que tienen, bueno, si es para lograr el déficit cero, nos bancamos las retenciones. Ahora, nosotros al menos históricamente siempre tuvimos la idea de que las retenciones están mal, más allá de que nos entusiasme políticamente la promesa del déficit cero, porque es dinero del interior del país, de los trabajadores, porque tiene que quedarse acá. ¿Ustedes cómo miran eso justamente, Natalia? Bueno, ni hablar, estoy de acuerdo con esto que los derechos de exportación justamente te diría que son nocivos para la producción, pero además son recursos que se van de las regiones donde se generan y no vuelven, o no vuelven de la misma forma. Es decir que políticamente adhiramos al déficit cero, si es que es así. Sí, no, claro. ¿Y la plata dónde va? Sí, no, en realidad no se sabe. Lo que estaba mal antes tiene que estar mal ahora, ¿o no? Porque son partidas que se disponen a nivel nacional pero que no tienen una partida específica, lo cual, digamos, bueno, el derecho a exportación sale de Río Cuarto y vuelve a Río Cuarto de otra forma. No, no hay algo así puntual. Eso por un lado. Y por supuesto que, de nuevo, genera desincentivos a la producción. Y con todo ese dinero, esos recursos que salen de la provincia, se podrían convertir en muchas cosas. Se podrían convertir en plantas, por ejemplo, de biotanol o nuevos frioríficos o plantas o granjas de cerdos. Bueno, podríamos pensar en un montón de cosas o incluso engrosar los presupuestos del interior del país. Entonces, se viene pidiendo la reducción y la eliminación. El tema es que hoy, coyunturalmente, es complejo. Por eso yo remarcaba al principio eso. Es complejo porque vos necesitás amortiguar fiscalmente algo que entra a las arcas del Estado y que tiene un peso importante en esta coyuntura. Yo creo que la promesa de campaña de reducir o eliminar los derechos de exportación en el mediano plazo se van a llevar adelante. Ojalá, espero que sí. Porque realmente beneficiaría muchísimo la producción. Y no solamente la producción, a las ciudades y a los pueblos, que están muy relacionados a los sectores agroindustriales, también al empleo, a la actividad económica, a la inversión. Y eso se traduce en más producción. Y bueno, incluso hasta más divisas después. Porque si hay más producción, que se puede también exportar y otra parte queda en el mercado interno, eso genera también mayor ingreso de divisas que tanto necesitamos en nuestro país. Te quiero preguntar, Natalia, como economista, una cuestión que es teórica, pero también le quiero preguntar a Fabián por el impacto que esto tiene en la producción. Es lógico para un proyecto liberal de economía la apertura de las importaciones, porque va de la mano. Pero no debería ir acompañada por la quita de los impuestos. Pero yo digo, ¿cómo hace el vino para ser competitivo si se abre así? Y aquí en Argentina se tributa de esta manera. El costo que tiene para producir en Argentina. Digo, ¿no deberían ir las dos medidas de la mano? Sí, totalmente. Porque si no, Argentina queda en desventaja con otros países que tienen otro esquema fiscal, que tienen un dólar, y nosotros todavía seguimos teniendo varios dólares y además un atraso cambiario que poco a poco va aumentando. Porque con la inflación que hemos tenido en los últimos meses, la devaluación que ocurrió en diciembre ya queda atrasada con la inflación de enero, febrero, y las que vamos a seguir teniendo. Y que la actualización del tipo de cambio del 2% mensual no alcanza a cubrir la diferencia que hay entre la evolución del tipo de cambio y la evolución de la inflación. El campo está pidiendo una devaluación, ¿no? No puntualmente. Lo que se pide en realidad son otras cosas. Porque es como te digo, el atraso cambiario hoy no es de lo que fue en el 2022 o en el 2021. La brecha es mucho más chica. De todas formas, cuando Argentina sale a competir ante las importaciones, como decías, estamos en desventaja. Aún así, nuestro país es un país competitivo. La industria alimenticia que tiene nuestro país es competitivo. Si no, no exportaríamos casi el 30% de carne bovina o el 20 y pico por ciento, 25% de lácteos. Entonces, digamos, tenemos mercados al cual llegar con nuestra producción, por mencionar solamente dos productos. Pero bueno, el tema es que al abrir las importaciones es importante que estemos en igualdad, digamos. En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Natalia, muchas gracias. Si me permiten, le quería comentar, si tienen un segundo, lo que dice Natalia, pero cuál es el problema. Que las economías regionales no estamos en las mismas condiciones que la economía núcleo. Las economías regionales somos generadoras de mucho valor agregado. No somos exportadoras de commodity. Y en consecuencia, las retenciones a nosotros sí realmente nos hacen mucho daño. Y aparte, poder ser competitivos con, por ejemplo, este vino que viene de Chile, que viene en total desigualdad de condiciones. Porque ellos tienen permitido, por ejemplo, el 7% de agregado de agua exógena, cuando nosotros no lo tenemos permitido. Es decir, que el 7% de lo que estamos importando es agua. Y el 7% es una barbaridad cuando vos lo pones a igualdad de precio. Entonces, siempre las cosas tienen que ser equivalentes para el que importa y para el que exporta. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Gracias por la charla. Muchísimas gracias. Muy amables. Gracias a ustedes. Muy amables.